Bien, vamos a hablar ahora de otro deporte siempre en el ámbito nacional. Hablamos del fútbol. Ayer se realizó la segunda llave de acceso a las semifinales en la Liga Nacional. El cuadro de Antigua GFC terminó cayendo 2 a 0 con el equipo de Xerahúmelo Camposeco que jugaba de local. Por supuesto, la tremenda afición quetzalteca llegó, se hizo presente en el Estadio Mario Camposeco y el cuadro de Xerahúmelo Camposeco se sintió respaldado y obtuvo esa tremenda victoria. El partido de vuelta se va a realizar el próximo domingo a las 11 con 30 minutos en el Estadio Pensativo en Antigua Guatemala. Pero el resumen de los goles, aquí está. La noche de este jueves se realizó la segunda llave de acceso a semifinal. El cuadro de Xerahúmelo Camposeco enfrentó al cuadro de Antigua GFC. Mario El Toro Castellanos al minuto 14 puso 1 a 0 a favor de los superchivos. Y al minuto 18, Jorge Ortiz puso el segundo tanto. Xerahúmelo Camposeco se impuso 2 a 0 al cuadro de Antigua GFC. La llave de semifinal juego de vuelta se realizará el domingo a las 11 de la mañana con 30 minutos en el Estadio Pensativo en Antigua Guatemala.